Ah, ahí me trataron de hacer acá. ¿Me llegaron al medio? Sí, está en el medio, en el costado. No sabía. Vida el mapa, boli. Habrá empezado por ahí, papu. Agárrala. Ay, me mató. Dale, 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 dale. Agárralo, así. Toma. ¿Por qué tenés, boluda? A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Sí. No, boludo. Agárralo a tira, si no le quedaba nada. Eso es, eso se intentaba. No, pero los tiros más efectivos. Ah, como así. Uy, como te bajó. ¿El escopetazo me metió, chaval? ¿Lo viste, no? Sí, porque no sé cómo pegarle. Uy, el momento clave, loco. Sí, porque tiró una piña al labio. Encima lo puse en el momento clave, boludo. ¡Esa! Uy, me cagaron a tiro. ¿Me mató? Uy, la pucinó. Me cagaron a tiro, boludo. ¿Lo que me mató? ¡Adentro! Uy, te la cedero, chaval. No, 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 no. ¿Qué verga? ¿Te proteges, me cagaron a tiro a eso? ¿Y eso hago, boludo? ¡Oh! 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 ¡FATALITY! Ahora, ¿quién tiene? ¿Quién lo tiene? Kevin. ¡Yo! ¡Tina! ¡Ti, tiri, tí! ¡Como cabecilla! ¡Vos, Kevin, otra vez, dale! ¡Uy, casi lo pongo de vuelta! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Cubrime, Kevin! ¡Cubrime! ¡Cubrime! ¡Ahí está la gano, la gano Kekin! ¡No puedo! ¡No sigo, no sigo, no sigo, no sigo! ¡La gané yo, eh! ¡Adentro lo gané! ¡Ah, pues la gano Kekin matando a Brunito en todo ahí! ¡Pero no disparés! ¡Dale, Kevin, dale, Kevin! ¡Sí, adentro! ¡Le tenía bronca! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, ya, Friber! ¡Dale, ya, Friber! ¡Estoy jugando a él de frente, como no creí que llegue! ¡Oh! ¡No! ¡Qué grazoso! ¡No importa, no importa! ¡Dale, matame! ¡Que venga adentro! ¡Pero Kevin, ¿dónde estás? Pensé que había llegado, boludo! ¡Se me fue la vuelta, la basura! ¿Qué estás haciendo? ¿Para hacer lo interesante, verdad? ¡Brasil! ¡Decime! ¡Ah, no! ¡Pero dejá que haga uno de ellos así! ¡Decimos Brasil! ¡Decimos! ¡Uh! ¡Me bajó un escopilazo! ¡Uh! ¡Casi lo mató yo, Kevin! ¡Al revés! ¡Ahora voy yo, ahora voy yo! ¡Ahora voy yo, ok! ¡Pero si no le puedes disparate, compañero! ¡Voy yo, vos, cubrimme! ¡Qué bile, 8 a 0! El otro me quiere matar a mi Uy ya lo paraba de vuelta era mucho Ya lo paraba de vuelta era demasiado 8-1 Llegamos Uy se la llevó de nuevo Ah se la llevó Buena que buena Andamos de vuelta Vos dale dale Si si Y parale boludo Eso hago No boludo porque tengo unas balas Uy me bajo Para vos con que estas disparando No boludo con la pistola Con la pistola Recién la cambie Pero recién la cambie Pero date cuenta por lógica con la pistola Recargás enseguida Oh divino No estoy aquí No estoy aquí Vale estoy izquierda Estaba dando la vuelta por el medio Oh Oh Ay me vio me mata Kevin No lo sabia Eso No sabia eso boludo Eso Eso es nuevo boludo Dale corre 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 Eso es nuevo boludo Eso estuvo bueno Jajaja Jajaja Si saltas Hace como le agarras bien Si 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 Por eso me reí Me olvidé decirlo Me olvidé decirlo Ah casi Ah no lo pude Corre dale dale Corre como el tiro Tiro al blanco Como el viento Cualquiera Como el tiro Como el tiro Por eso deja Corre como el tiro Viento al blanco Ya que es manco Eh No llego No llego No no llego No Señores Ganamos por la forma Ganamos por la forma Goliada Si No no Te da resultados No cambies Esa ultima sola había sido Esa ultima Con la pistola Y la cabeza No anda vos primero Que agarre el arma yo Andá vos No Ufff Es obvio Pero si cambié la arma Si ¿Comes a tu hermana? Vamos O sea Él puso las casetas Y agarró la ametralladora A la cabeza Ah si la puso Dale dale Ah no vas hijo de mil putas Uy me venía bajar Para pegarle Para pegarle Para pegarle la trompada Tengo que estar al lado Y pegarle como si fuera el arma Para pegarle Pero él tiene que estar al lado Y él no se tiene que mover mucho ¿Como corres mas rapido? Yo no puedo Oh divino Le di un día No se que Le di un día Pero disparale Fabi Pasa que yo no sabía la animación Porque a mi me muestra la cara Cuando vos llegas Por eso no sabía la animación Venga anda vos que A vos te están matando primero así de una boludo Porque estoy corriendo hasta el maletín Bueno corro yo ahí voy Ahí corro yo Defende eh Voy yo ahora voy yo Dale Igual el mío no está corriendo rápido No se como que vos te van a correr mas rápido No se como que vos te van a correr mas rápido Si si dale Agarralo Kevin No boludo Agarralo dale anda Que buena Que buena No no fue todavía Tiene que llegar Eso es una verga bruto Oh chavos ¿Como me va siguiendo? Agarra el maletín si wey que bueno Que buena esa Pero no viste que no... Es que estaba hablando que no lo agarro Uuuh me fue... Ahí lo bajé lo que... Primero a mí, hijos de puta. No tienen huevos, eh. No tienen huevos. Van a pegar primero a mí. Sí, no tenemos huevos. O sea... Vos, GTA ahí se enoja porque disparamos. Subrime, subrime. Matalo al Keiko, matalo al Keiko. Si no corre, está gordo. Eh, pero ¿por qué? Se tildó la animación con él, boludo. ¿Qué me importa que le quieras hacer así con el arma? Se me detuvo y se dio vuelta el pelotudo. Cubrime, pelotudo. Eso hago. Cubrime, cubrime. No sigo, no sigo. ¡No, pero cubrime, hijo de puta! ¡Pero es lo que estoy diciendo a la concha de tu madre! Tan manco puede ser l'olero culiao. ¿L'olero culiao? ¿Pero por qué? No me detengas con la animación. ¿Qué carajo me importa a mí? Dale, 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 dale. Dale, que te corro de atrás. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás con la mamá mierda? No disparés con otra cosa que no sea con la pistola, hijo de mi puta. ¡Por puta! No, no, pero te estás... ¡Dale, Kevin, agarralo vos, agarralo vos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Agárralo, Kevin! ¿Por qué? Estoy lejos, boludo. Dale, que mientras vayas llegando te cubre. Dale, que vos podés. Dale, que vos podés. ¡Vamos! Dale, que el Keiko ya está sonando como fracasado. ¡Dale, dale, dale! ¡Ten que llegar, ten que llegar! ¡Uy, buenísima! ¡No, todavía no! ¡Ahora sí! ¡Concha la lora! Trata de... Cuando vas a buscar... Todavía me pueden agarrar con esa animación del ojete, boludo. ¡Hacés zigzag, grunito! ¡Ahí está! ¡La culata! ¡Dale! ¡Uh! Me bajó una, que apetazo. ¡De una! ¿Por qué se ha ganado dos metros? ¿Qué onda eso? Por el tiempo que... ...pudiste recorrer. Por los metros que pudiste recorrer, mejor dicho. ¡Sigzag, grunito! ¡Sigzag, porque te la ponen en la cabeza si no! ¡Bingo! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Responía, rápido! ¡Responía, rápido! ¡No! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Ah! ¡Le había pegado encima! La respondió, voy atrás. ¡Un minuto todavía la concha acá! ¡Bien, brunito! ¡Bien ahí! ¡No! ¡No recagó! ¡Ah! ¡Le pegué el tiro! ¡La concha! ¡No recagó! ¡Sí! ¡No recagó! ¡Uy! ¡Me están disparando con de todo! ¡Uy! ¡El escopetazo que me puso en la cabeza! ¡Uy! ¡Se la puse en la pata! ¡No! ¡Hay animación! ¡7, 6! ¡La puta madre! ¡Dale, Kevin, vos! ¿Apasión de qué? ¡Ey! Cuando estás usando el arma... ¡Ay, Dios! ...y me hace el golpe definitivo ahí para matarme con un armazo... ¡Hacés exacto el 1! ¡El retuto, puta! ¿Cómo que? Si hago... ¡Dale que ya lo ganamos! ¡Ya lo ganamos! ¡Ya lo ganamos! ¡Con 10 segundos no nos pueden hacer dos! ¡Sí! ¡Porque ellos se paran a disparar! ¡Por eso llegás! ¿Ves? ¿Ves que los dos se pusieron a separar? Uno... Ni el punto lográs, Papu. Tomá. ¡Ay, la puta madre! ¿Qué tan resentido, gordo, asidoso? ¡Jajaja! ¡Dice eso! El otro me dice gordo asidoso. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El punto! ¡Eh! ¡Mirá lo que da, boludo! ¡18.000 dólares! Sí, jugamos 3 rondas, boludo. ¿Por eso? Muy bueno. No, 5 rondas jugamos. ¡Uff! Esto estuvo bueno. Bueno, que la plata... La verdad que para lo que jugamos no sirve para nada. Sí, la verdad que no. No, porque yo la chisteé donde vamos a tener como 50 millones por eso. ¡Ay, qué mierda de cozo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? Ahora lo hacen para... ¡Eh, eh! ¿Qué te mueves? Yo lo vi, Kevin se mueve, ¿no? ¿Le ponen esas explosiones de barriles para ponerle emoción a la carrera, no? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Miami! ¡Ah! oh oh ahí esta el otro ahi lo tenes ahi esta respawneando uy creyó que tenia que saltarme no, acá no hace falta ahi si hacía falta de ahí es hoy ahora si, ahi esta no, porque hijo de puta eh, adonde vas parece de tele mira lo de Kevin esta haciendo Kevin? ay 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 se mató solo Kevin jajaja nooo ah se mató nooo Se mato. Mira mami, puedo volar. Adiós idiotas. No, esto es imposible. No hay manera de hacer eso. No hay manera de hacer esta parte. No, pero es que si pasa justo la ola, se hace más imposible pasando la ola justo. ¿La ola ola? No, es esa ola. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo hiciste? Es imposible, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Pelotudo. Sí. Sí. Ah, no. Estoy segundo encima. Festejaba y estaba segundo el doble. Joja, está difícil. Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré justo. No vemos inútiles. Lo agarré justo antes de caerme de la bici. Igual, conociendo la carrera debe quedar todavía más parte jodida. O no. Punto de control 28. ¿Te la jugaste? Punto de control 29. ¿La corriste a esta? Eh, no. Ah, como dijiste, conociendo las carreras. Conociendo cómo son las carreras me refiero. Por lo demás sí conoce todas las carreras. Uy, esa teoría era hace un millón de años, ¿no? Que yo conocía las carreras. Uy. Corre, Bruno. Uy. Justo se la daba. No vi nada yo. No, por eso. Bruno no puede porque era él. Pero justo estabas... Justo la animación del juego se detuvo. Justo cuando estabas chocando.